Se está habilitando ahorita para que se pueda colar el techo, vemos que todos los agujeros se están tapando, se está humedeciendo para que también el concreto pueda agarrarse a las bovedillas y esperemos que ya los laterales ya están puestos, ese es el nivel del concreto que se va a llevar para tener un solo nivel en el techo. Ahorita como se puede observar ya estamos preparando el concreto para colar la losa del techo. Este proceso que se hace para el colado se tiene que tallar para que emparegue y al mismo tiempo cubre, recubre todos los defectos que hayan de que dar para que todo el concreto esté humido y deforme, para que también pues no haya filtración de agua y esperemos que el concreto esté unido y deforme. Creemos que ahorita pues ya estamos al final del colado. Ya casi estamos terminando, nos hace falta como unos 10 bultros. Se está preparando al 5x1. por cada bolsa de cemento se está preparando con 5 botes de polvo y 4 de grava. Ahorita es lo que estamos haciendo y estamos casi terminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!